Nos arrancamos porque hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha en Contra del Cáncer de Mama para concientizar y sensibilizar a todas las mujeres la importancia de la autoexploración y obviamente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Nuestra compañera Verónica Tusein, conductora del programa Quechulada, es embajadora de la campaña Tócate para que no te toque aquí. En Imagen Televisión, Verónica compartió valientemente que lamentablemente fue diagnosticada con esta enfermedad y por eso nos exhorta a todas a hacernos esta exploración con regularidad cada mes y una vez al año la mastografía o mamografía. Esto de verdad puede salvar. Qué importante es eso y fíjate que hace un rato en Quechulada hablamos con el doctor que atiende a Verón y nos decía el doctor que sí es bien importante hacerse esta autoexploración cada mes pero bajo las mismas condiciones, es decir, si te revisas, te autoexploras al momento que te estás bañando que siempre sea en el momento que te estás bañando, si lo haces de manera acostada, que siempre sea acostada para que entonces sea más factible el poder identificar cualquier anomalía. También cada día, ¿no? Claro, o sea, la misma postura, pues. Exactamente. La misma postura y generalmente después de la regla, si es que aún se tiene la menstruación porque son épocas o tiempos naturales femeninos en los que la situación hormonal puede permitir que detectes algo que está fuera de la norma. Sí, porque la hormona está más activa en ese momento, quiero pensar, ¿no? ¿O menos activa? Mira, menos activa, no somos médicos, pero te puedo decir que en las mujeres de forma natural tenemos unas más, unas menos fibroadenomas, es decir, bolitas como parte de las glándulas. Esto podría ser natural, pero no somos médicos, volvemos al punto, un médico podría decirnos que tenemos, pero nosotras somos las responsables de detectar que algo está bien o está mal. Tenemos que conocernos y no posponernos, no dejarnos para después. Y estaría ahora a preguntarle a Yuli Salomón, que es la doctora que participa en Sal del Sol, ginecóloga, buenísima. Muy buena, Yuli, muy buena. Y aparte explica muy bien las cosas. Derecha a la flecha. Es importante esta autoexploración, no solamente en mujeres, porque también los hombres últimamente han incrementado los casos de cáncer de mamá, los hombres también tenemos mamá, es importante hacernos también estas autoexploraciones y hacerlo de nuestra vida cotidiana, porque el hecho de detectarlo a tiempo hace la gran diferencia en los tratamientos. En verdad hace la gran diferencia. Entonces, por favor, autoexplórense todo.